¡Nunca me pillarás, White! ¡Tú espera y verás! ¡Cuidado! ¡No te preocupes, Arquito! ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No sé qué hacer! ¡Estoy perdido! ¡Ayúdame! ¡Hola, amigo! ¡Cálmate! ¡Ya estoy aquí y te ayudaré! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No sé qué hacer! ¡Estoy perdida! ¡Ayúdame! ¡Hola, amiga! ¡Cálmate! ¡Ya estoy aquí y te ayudaré! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No sé qué hacer! ¡Estoy perdido! ¡Ayúdame! ¡Hola, amiga! ¡Cálmate! ¡Ya estoy aquí y te ayudaré! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No sé qué hacer! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Hola, amigo! ¡Cálmate! ¡Ya estoy aquí y te ayudaré! ¡Hola, amigo! ¡Cálmate! ¡Ya estoy aquí y te ayudaré! ¡Ah! 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 Si ves que alguien tiene un problema, ¡ayúdale! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ayudar a los demás es súper guay! ¡Ah! 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 Ahora hace ya calor, juegan con el balón Pingüino quería jugar, quería jugar, quería jugar Su planta prefería a mi maricón agua regar Otoño marchitó la flor, la marchitó, la marchitó Frío marchitó la flor, no había solución Só quería ayudar, ayudar, ayudar Pingüino podía ya a la flor levantar Invierno pronto aterrizó, aterrizó, aterrizó Invierno pronto aterrizó, la flor desapareció En la academia pingüin ya, pingüin ya, pingüin ya En la academia pingüin ya puede enseñar su flor Busca las formas con los sharks Busca y juega con los sharks Hay que atrapar las formas ya ¡Vamos! ¿Qué pizca guay? ¿Sabes qué es? ¿Qué pizca guay? ¿Acaso un pez? Tal vez puede ser Tal vez puede ser, no, no, entonces qué ¡Parela! Busca las formas con los sharks Busca y juega con los sharks Hay que atrapar las formas ya ¡Vamos! Busca las formas con los sharks Busca las formas Busca las formas con los sharks Busca las formas ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pizca guay? ¿Sabes qué es? ¿Qué pizca guay? ¿Acaso un pez? Tal vez puede ser No, no, entonces qué ¡Tímulo! Busca las formas con los sharks Busca las formas con los sharks Busca y juega con los sharks Hay que atrapar las formas ya ¡Vamos! ¿Qué pizca guay? ¿Sabes qué es? ¿Qué pizca guay? ¿Acaso un pez? Tal vez puede ser No, no, entonces qué ¡Triángulo! Busca las formas con los sharks Busca las formas Busca esa forma con los sharks ¡Eso es! ¡Corre! ¡Saltamos en la cama! ¡Vamos! ¡Monito salta conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Cinco monitos saltando en el colchón Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó ¡No más monitos saltando en el colchón! Cuatro monitos saltando en el colchón Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó No más monitos saltando en el colchón Tres monitos saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más monitos saltando en el colchón Saltamos en la cama, vamos Monitos saltad conmigo Dos monitos saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más monitos saltando en el colchón Un monito saltando en el colchón Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Lindos monitos, descansen por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!